La vida trae provecho y ambos oportunidades Diversos mujeres de diferentes caridades El mundo rodeado en la traición y la... ¡Ahhh! ¡Juntos! 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 ¡Niga! 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 You know how it is, yo ¡Yo! ¡Oye! ¡Disto! ¡Juntos! Me gustan las mujeres, las consigo sin papeles No tengo ni un chele, tranquilo, el tiempo mío Y en facturando luña, viene mi sueño En un Mercedes, levanta mami del piso Y píntale las paredes ¡Hey, love you God! ¡Ajúdame a sobrevivir! ¡Ajúdame a sobrevivir! ¡Ajúdame un de ova! ¡Brindame fuerza! ¡Ajúdame un de ova! ¡Ajúdame un de ova! ¡Chau! ¡Ajúdame un de ova! Bríndame fuerza Ayúdame un que uva Ayúdame a sobrevivir Ayúdame un que uva No tengo fuerza Ayúdame un que uva Ayúdame un que uva En la avenida sonando El diablo me está provocando Y veo allá arriba una luz iluminada Trepa en una corriente Me siento atrapado Cuando estoy enfocado Enseguida siento que algo está atentando Me gustan las mujeres Las consigo sin papeles No tengo ni un chele tranquilo Que el tiempo miño llegue Fan curando luña viene Mi sueño en un merced Levanta mami del piso Y bríndale las paredes I love you God Ayúdame un que uva No tengo fuerza Ayúdame un que uva Ayúdame a sobrevivir Ayúdame un que uva Bríndame fuerza Ayúdame un que uva Ayúdame un que uva Ayúdame un que uva Esto, esto, esto Yo soy Sandy Sandy miga Yo estoy vaya a beber con ellos Sandy miga ¿Cómo estás Sandy? Todo bien Mirando la cámara aquí Todo bien Todo bien hasta ahora Georgie Estamos con este programa Veranazo con Georgie ¿De dónde que tú eres Sandy? Soy santiaguero en verdad De Santiago Ah, tú vives en Santiago Fuerte aplauso a toda la gente Santiago Santiago los caballeros Sí, Santiago los caballeros Entonces Cuéntame ¿Hasta cuándo estar aquí en el distrito? Ah, por eso ¿Te vas de una vez para allá? En verdad yo quiero regresar para allá Después de presentarme aquí En verdad Dame a conocer aquí Exactamente ¿Qué tiempo tú tienes en el mundo artístico? Yo voy por cinco años en verdad Cinco años Cinco años Entonces ¿El siguiente tema cuál es? ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es el siguiente tema? El siguiente tema es La calle me llama Una nueva vibra que tenga Viene al aire Para que sepan lo que está aquí Exactamente Aquí está el ball de Georgie Internacional Sandy miga ¡Oh! Prestale atención Este tema Que este tema Viene Oye, ¿Cómo te dicen? Ah, bro Yo En la calle me llaman No tengo cuarto para salir Pero tengo par de panas Que me ayudan a ser feliz Desde cero empezando Una meta hay que cumplir Sin bajar ni un chinchín Tampoco voy a rendirme Hay muchos panas que no están pa' mí Que se pitan verdaderos Tengo miedo a repetirme Venden sueños bolsas Por la calle Pilesapos Quisieran tumbarle sueños Chamaquito, men La calle me llama Todo el mundo para acá Y hasta yo voy a salir Lo que estoy averiguando Se verá que estoy moviendo Que es lo que hay Cuando el chamaquito va a salir Los tigres andan feos En la avenida y decididos Preguntando cuándo es Niga, niga, va a salir Si yo no tengo cuarto En mi bolsillo pa' hacer lío Lamentablemente Para la calle no voy a salir La calle me llama La calle me llama La calle me llama La calle me llama Mira, en la calle así no se camina Te olvidaste por mi plata Y aún si ya hacen de esquina Te olvidaste que éramos pana Y ahora te olvidaste Te olvidaste que el mundo da vuelta Y también gira Mira, cómo te consume Tus mentiras La vida sigue Y tus errores daña tu vida Una oportunidad Pero la segunda no es la misma Cómo fuiste capaz Dame la espalda por comida Yo nunca pensé que los amigos Se miraban mi progreso natural Hace que ahora me mira mal Dios me bendiga Mientras para mí no ve mal Mi mente evolucionando Una mente millonaria El progreso trae envidia Eso a mí me quilla La confianza se gana No todo el mundo quilla Aparentemente soy Sandinica Troceando en la avenida Para juzgar la manilla Eso te chica La calle me llama Todo el mundo para acá Hasta yo va a salir Lo cante averiguando Se ve la que estoy moviendo Que loca y cuando el chamaquito va a salir Los tigueran tan feo en la avenida Y decidió Preguntando cuándo ven y ganiga va a salir Si yo no tengo cuarto en mi bolsillo Para ser lío Lamentablemente para calle No voy a la La calle me llama La calle me llama La calle me llama La calle me llama Yo soy Sandinica Yo soy Sandinica